Hola, buen día para todos y bienvenidos a una nueva Open Session de nuestro programa de 11 semanas con Multiplica. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que todos se encuentren muy bien y ojalá sanos y salvos en casa. Mi nombre es Kelly Núñez y estaré moderando la Open Session de hoy, donde hablaremos sobre captación de tráfico desde Marketing Automation. En esta sesión, David García, director de Táctica, introducirá cómo el Marketing Automation se puede conectar con fuentes de captación de tráfico. A continuación, Isabel y Zahel realizarán un demo sobre SAP Marketing Cloud, donde nos mostrarán la plataforma y nos explicarán cómo llevar a la práctica una estrategia de captación de tráfico en el B2C, conectándose con Facebook e Instagram. Por último, abriremos un turno de preguntas y respuestas para aclarar cualquier inquietud. Les cuento un poco más de nuestros panelistas de hoy. David García, quien nos acompañó la semana pasada, es director de Táctica España, ingeniero industrial, business developer, experto en Marketing Automation y máster en Marketing Online y comercio digital. Isabel Andréu, lidera el departamento comercial de Sador, dedicado al Customer Experience. Está en la compañía desde hace tres años, pero lleva 20 años dedicada a la venta de software en pequeñas, medianas y grandes empresas de sectores muy diversos. Y Zahel Guerra, forma parte del equipo de SAP Marketing de Sador como consultora senior, con certificación en implementación de SAP Marketing Cloud desde hace más de dos años, teniendo experiencias en el área de informática de más de 16 años. Les recuerdo nuevamente que al final tendremos un espacio habilitado para preguntas y respuestas y que próximamente estaremos compartiendo el material de la sesión para que puedan acceder a ella cuando quieran. Sin más preámbulos, empezamos la Open Session de hoy. Los dejo con David, Isabel y Zahel. Bienvenidos. Muchas gracias Kelly por la introducción y muchas gracias a todos los que nos estáis viendo. También agradecer a Isabel y Zahel que hayan aceptado nuestra invitación de participar en este webinar. Creo que es súper interesante lo que nos tienen que contar y bueno, vamos a entrar ya al trapo. Bueno, hacer un breve resumen de por dónde vamos. Como comentaba Kelly, en este plan de 11 semanas hay 5 sesiones centradas en Marketing Automation que justamente se hacen los miércoles a esta hora. Esta es la segunda sesión. En la primera sesión, una sesión más introductoria, en la cual tuvimos de invitado a Xavier Payella, también de Seidor, pero él es especialista en la solución de Adobe y nos estuvo comentando diferencias entre distintas estrategias B2B y B2C y luego diferencias entre las plataformas. Para B2B más centrándonos en Marketo y para B2C más centrados en Campaign. Hoy es la segunda sesión y para ello vamos a hablar de la captación de tráfico desde Marketing Automation y vamos a hablar sobre todo de SAP, de SAP Marketing Cloud. Estas sesiones van alineadas al Fallen de conversión y por tanto podríamos decir que esta realmente es la primera sesión. La otra era más introductoria, esta es la primera sesión del Fallen, puesto que trata de la captación de tráfico. Para ello, bueno, como he comentado, tenemos a Isabel y a Sahel de Seidor para que nos hablen de su plataforma y nos hagan la demo. Y yo básicamente lo que voy a hacer va a ser una breve introducción a la parte de captación. Empezamos con esta introducción y lo que suele pasar a la mayoría de clientes es que, bueno, están muy contentos porque tienen su página web, ¿no? Este es el inicio del camino, pero con el tiempo se dan cuenta de que, bueno, que la gente no aparece porque sí en su página web y no convierte, sino que se tienen que dedicar a captar tráfico. Captar tráfico, bueno, pues mediante redes sociales, luego captas tráfico mediante SEM, campañas de pago, campañas de pago en redes sociales, real-time bidding, en fin, distintas estrategias para captar ese tráfico. La cosa se va complicando y ya necesito medir los resultados de esas inversiones, cuánto me cuesta la lead, cuánto me cuesta captar ese tráfico, cuánto me cuesta cada cliente. Y al final, ¿en qué se convierte esto? Pues se convierte en que las empresas tienen un matiburrillo de soluciones, ¿no? Que cada una, pues, sirve para una cosa y muchas veces no están interconectadas entre sí o lo están parcialmente. Tenemos una para enviar e-mails, otra para la parte de analítica, otra para enviar las notificaciones push, pues el SMS, en fin, que el sistema se va complicando. Entonces, cuando hablamos del marketing automation, hablamos de que hacemos soluciones transversales y omnicanal. Entonces, transversales a nivel de software, si esto fuera el stack de software, pues empezaríamos con la primera capa de ERP, que precisamente SAP también es uno de los principales players en esta capa. Luego, la parte de CRM para gestionar las relaciones con nuestros clientes, la parte de site y la parte de ads, ¿no? Pues el marketing automation no es que forme parte de ninguna de estas cápsulas, sino que las une a todas, las engloba a todas y las debería hacer comunicar a todas entre sí. Si miramos el funnel de conversión, el funnel que están más acostumbrados, ¿no? Tal vez marketing y ventas, es un funnel inverso, el embudo de conversión. Vemos que la primera capa es esta capa de awareness, en la cual lo que queremos es interactuar con la mayor audiencia calificada, ¿no? Al final, si vendemos zapatos, queremos contactar con gente que esté interesada en comprar zapatos, no coches, ¿no? Luego, a partir de ahí, ya podemos pasar a la parte de consideración, que es, oye, gente que busque zapatos y que tenga algo de intención de comprar. La siguiente ya sería con mucha intención de comprar, a fase de conversión, ¿vale? Es más, tiene tanta intención que acaban comprando. Y ya, por último, la capa de fidelización, en la cual ya me han comprado y lo que se trata es de conseguir esa recompra o conseguir esa recomendación o prescripción que hablen bien de nosotros y que nos compren más veces, ¿no? Estas cuatro capas podrían ser un resumen. Ahí, en cada negocio, pues, tiene su funnel, su embudo de conversión y puede ser que cada una de estas capas, pues, las divida en más subcapas. También se conocen como Seed, Think, Do, Care, ¿no? Estas distintas fases, la parte del sí, la parte de la awareness, ¿no? Que lo que no queremos es generar interés, que nos vean, tenemos nuestras métricas y nuestros canales. En un principio solo es el canal web. Podemos comunicar con la gente que, a través de, pues, de anuncios o a través de posicionamiento, pues, simplemente web. Luego, en la parte de Think, que ya queremos que el usuario nos considere, aquí puede ser que ya tengamos las primeras leads y que ya se hayan instalado la app, aunque no nos hayan comprado todavía, pero ya podemos empezar a comunicar por ellos. A través del canal web, por ejemplo, podríamos empezar a hacer contenido dinámico en el canal web. Luego, también podríamos empezar a enviar e-mails y podríamos empezar a hacer notificaciones push o envío de SMS. Luego, la parte de Do, la parte de conversión, aquí lo que queremos hacer es que el usuario compre y, básicamente, serían los mismos canales. Y en la parte del care, pues, lo que queremos hacer es que recompren y que nos recomienden, que nos prescriban, como comentábamos, ¿vale? Entonces, hemos visto las fases, ¿no? Pero ahora hemos de juntar las fases con los canales. Y cada canal, pues, tiene, digamos, más presencia en determinadas que fases, ¿no? Sobre todo, hoy hablaremos de la parte de Dynamic Retargeting y la parte de SEM, que probablemente sea el core, ¿no? La parte que mejor podemos contratar para llevar a esos clientes del SIE, de la awareness, hasta la fidelización. También comentábamos en el anterior webinar que la parte de segmentación es clave en campañas de Marketing Automation y luego lo veremos en la presentación, ¿no? Que después de la segmentación en la plataforma de SAP, vienen los target groups, que serán las cuales vayamos a dirigir nuestras campañas en función de esa fase que esté. Si yo tengo un target group, que es el target group de awareness, pues, podré crear campañas específicas para crear esa conciencia de marca y generar ese interés. Si, por lo contrario, ya es la parte de fidelización, pues, iré con otro mensaje, pero sobre esa parte específica. No al segmento que ha convertido, no quiero seguir generando awareness, ¿vale? Lo que quiero es fidelizarlos, ¿vale? Y para eso tendré que cambiar el mensaje. Entonces, de lo que se trata este webinar es de explicaros cómo podemos pasar de, con una herramienta como SAP Marketing Cloud, de una experiencia discontinua, en la cual son silos, silos de mensajes, es decir, mensaje, por ejemplo, de fidelización, que lo envío al canal e-mail y esto tengo mi base de datos, luego el mensaje del do, en el cual, pues, envío mobile, por mobile envío aplicaciones, notificaciones, push o SMS y tengo otra base de datos. Y con la conversión, todo lo que interesa es pasarlo a una plataforma en la cual podamos unificar esos segmentos con esas fases y con esos canales, creando, como decía al principio de la presentación, estrategias transversales y en mi canal. Y para eso, pues, os dejo con Isabel para que os explique cómo se puede solucionar a través de SAP Marketing Cloud. Hola, buenas tardes. Os comparto mi pantalla. ¿Se está viendo ahora? Sí. Muy bien, pues, muchas gracias por esta introducción y muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Bueno, yo voy a repetir varios de los conceptos que ha explicado David ahora mismo, porque realmente ha explicado muy bien toda la problemática que pretendemos también solucionar, o por lo menos ayudar, de una experiencia discontinua que pueda tener el cliente a una experiencia unificada. Que esto realmente es un concepto que está muy en el centro de las preocupaciones, diría, de los equipos de marketing. Antes de entrar en el tema de hoy, que es la captación de tráfico, me gustaría hacer una breve introducción de quién es Seidor, presentar también el equipo especialista de Customer Experience y presentar muy brevemente la solución de marketing. Y daré paso a Sahel para que ella nos muestre, entrando directamente en la solución, realmente una pequeña demo, porque creo que ver el look and feel de la solución también es importante y nos dará una idea un poco más concreta, ¿no?, de qué solución estamos hablando. Bueno, pues una pequeña presentación de Seidor. Pues comentar primero que Seidor es una multinacional, pero que realmente es una empresa familiar detenida por tres hermanos que viven al lado de Barcelona, en Vic, y llevan más de 30 años en el mercado. Y realmente ha pasado de una pequeña empresa a una multinacional que está presente en un gran número de países. A día de hoy contamos con un equipo de más de 5.000 profesionales. Tengo que decir también que Seidor está muy enfocado en las soluciones de SAP, es uno de los mayores partners de SAP, y gran parte de esta plantilla está dedicada 100% a las soluciones de SAP, tanto ERP como Customer Experience que vamos a ver en el momento. Como decía antes, ¿no?, es una empresa que ha crecido muchísimo en los últimos años, que está también muy presente en Latinoamérica, así que un saludo especial a nuestros participantes que estén en estos países. Y tenemos a día de hoy, pues, unas 60 sedes en unos 30 países, y de hecho, en los países donde no estamos, podemos actuar a través de una asociación que se llama United Bars, que fundó Seidor y un partner alemán de SAP, y que nos permite también, pues, ayudar a los clientes en estos países donde no tenemos una presencia local física. En el año pasado facturamos más o menos 476 millones de euros, ¿vale?, y contamos con más de 5.000 clientes a día de hoy. Recalcar también en esta presentación que trabajamos, que Seidor es uno de los, o sea, tiene como partner, ¿no?, Multiplica. Enseguida lo comentaré. Poniendo ahora el foco en lo que es la área de Customer Experience, ¿no?, en Seidor, entonces, bueno, recalcar primero que es un área totalmente estratégica, porque Seidor en este sentido va muy alineado con las prioridades de SAP, y SAP, pues, estamos poniendo mucho énfasis en todo lo que es el desarrollo del Customer Experience, y la prueba es, pues, el número de soluciones que han ido comprando para complementar este portapollo, ¿no?, y que lo ha convertido, pues, en número uno en este sector con la plataforma más completa del mercado, ¿vale? Dentro de esta área contamos con más de 120 profesionales y todos nosotros estamos dedicados al 100% en la venta, preventa o implementaciones de soluciones de CEX. Contamos con cuatro centros de competencia en todo el mundo, el más grande está en Valencia, el segundo estaría en Barcelona, y luego tenemos uno en Lima, en Perú, y otro que acabamos de abrir hace varias semanas en Taichung, Taiwán, con el objetivo de poder dar un soporte 24-7 a todos nuestros clientes. Desde Customer Experience contamos con más de 50 clientes a nivel mundial, ¿vale? Y somos un partner de referencia de SAP. Cuando digo que somos un partner de referencia, me refiero a que cuando tienen, por ejemplo, en el área de commerce un proyecto importante en SAP Alemania, pues, solemos ser el partner a que subcontratan para implementar estos proyectos, ¿vale? Y a día de hoy somos uno de los partners más grandes de toda Europa del Sur. Mencioné antes que uno de nuestros partners importantes no es Multiplica Táctica. Hemos desarrollado esta colaboración hace varias semanas atrás y este evento es el primero que hacemos en colaboración, pero creemos que esta colaboración puede aportar un valor muy importante a nuestro cliente en el sentido de que desde Seydor vamos a poder aportar la tecnología y el conocimiento, pero creemos que David y su equipo nos puede ayudar mucho en lo que es entregaros una consultoría más global, ¿no? Al nivel de marketing o acompañaros también en la ejecución de todo el plan de marketing que podréis realizar a través de la herramienta. Estas serían algunas de las referencias que tenemos específicas de marketing. No voy a entrar mucho en detalle ahora, pero si alguien tiene alguna pregunta sobre estas referencias, pues lo podemos conversar sin ningún problema. Como podéis ver, son referencias que están tanto en España como a nivel internacional, dado que desde el área de commerce y marketing tenemos la responsabilidad a nivel mundial de la implementación de estas soluciones. Vale, vamos a entrar un poco más en materia ahora y explicar cuáles son los retos de la digitalización. Realmente son temas que también ha planteado David y creo que es uno de los temas más importantes a día de hoy, ¿no? Porque al final lo que estamos buscando es poder conectar mejor con nuestros clientes y realmente buscamos, pues eso, incrementar el número de interacciones, pero además de multiplicar el número de interacciones, lo que buscamos también es mejorar la calidad de cada una de estas interacciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la problemática que nos encontramos? Pues básicamente que las empresas no están preparadas o sus procesos no están preparados para realmente entregar la experiencia personalizada, ¿no? que pretenden entregar para dar esta mejor experiencia de cliente. Entonces, bueno, los departamentos que están relacionados con el cliente serían, pues, marketing, ventas, ¿no? Ventas online con las plataformas de e-commerce y básicamente atención al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué problemática tenemos aquí? Pues esta visión justamente que comentaba antes David, ¿no? De una experiencia discontinuada. ¿Por qué pasa esto? Pues básicamente porque estos departamentos trabajan de forma aislada. Entonces, cada uno tiene su base de datos, su Excel, no comparten la información, entonces cada uno se dirige al cliente, a un mismo cliente, de una forma distinta, ¿no? No comparten la información, como bien decía, muchos trabajan con Excel y eso significa que no tienen las herramientas adecuadas para, pues uno, ponerle al cliente en el centro de la organización, es decir, que tengan todos el mismo mensaje para entregárselo al cliente independientemente del canal a través del cual nos estemos comunicando y luego para poder ofrecerle una experiencia a un canal, ¿no? O sea, ¿vale? El cliente nos está demandando cada vez más canales, los Millenniums, por ejemplo, son muy afines a redes sociales y tenemos que poder intercambiar experiencia con ellos a través de esos canales. Entonces, claro, si desde ventas o desde marketing nos dirigimos de una forma diferente, pues el cliente al final capta una falta de homogeneidad en el mensaje y al final lo confundimos, ¿no? Básicamente. Vale, entonces, ¿cómo os podemos ayudar si estáis en esta situación, no? Nosotros, como os decía David, os vamos a ayudar desde la perspectiva de las soluciones que comercializamos de SAP, ¿no? Entonces, primero estaría la herramienta de marketing que, como bien decía David, también es una herramienta totalmente transversal, ¿no? Y que debería ser como el jefe de orquesta de todos los demás departamentos. Entonces, aquí, bueno, tenemos una plataforma de marketing, luego la vamos a ver en detalle y tenemos otras soluciones que serían, pues, por ejemplo, Commerce, que es, pues, una, como su nombre lo indica, ¿no? Una plataforma de venta online. Luego tendríamos Sales, junto con Service. Sales estaría más dedicado a la gestión comercial B2B y Service sería, pues, orientado a la relación con el cliente, a la atención al cliente, pero con el objetivo también ahí de centralizar realmente toda la información de tal manera que cuando llama a un cliente sepamos exactamente cuáles son las interacciones que hemos tenido con él, tanto desde marketing, desde commerce, la visita que le ha hecho el comercial, las quejas que haya podido tener o los comentarios que haya podido dejar en las redes sociales. Y luego tenemos un último módulo que se llama Customer Data Cloud, cuyo objetivo es gestionar los datos del cliente. Aquí lo que buscamos es, en el caso de tener varios de los módulos que acabamos de presentar, sería, pues, como tener un golden record de sus datos y poder alimentar a todas estas soluciones siempre con la misma información de cliente, ¿no? Ahí estamos hablando de perfil, identidad y consentimiento que son los tres módulos importantes, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos bien, ¿no?, todos los departamentos también que hemos comentado, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Pues aquí, además de tener una plataforma tecnológica única, ¿no?, vamos a poder interconectar todos estos diferentes módulos de tal manera a realmente lograr, perdón, me estoy yendo al revés, de tal manera que podamos lograr esta famosa Customer Experience, ¿no? Entonces, aquí tendríamos la visión global de todo lo que nos puede aportar SAP. Como veis, marketing es solo una de las soluciones, ¿vale? La he puesto arriba para que veáis también que realmente es el jeque de orquesta y se tendría que interactuar con todas las soluciones. Y ahora vamos a entrar más a detalle de esta solución. Vale. ¿Cuáles serían las funcionalidades de marketing? Realmente, ¿qué es SAP Marketing Cloud? Es una plataforma de marketing que nos va a permitir gestionar el proceso de marketing desde el principio, de conocer al cliente hasta el final, ¿no?, de enviarle campañas y recoger el resultado de esta campaña. Entonces, para tener un poco, de forma resumida, todas estas funcionalidades, empezaríamos por, primero, conocer al cliente, cosa fundamental a la hora, luego de personalizar los mensajes. Una vez hemos conocido al cliente, vamos a poder realizar una definición de la audiencia, es decir, preparar un mensaje, o sea, dividir estos clientes en diferentes grupos, ¿no?, los famosos target group, para poder enviarles un mensaje específico de tal manera que el cliente se sienta mimado, ¿no?, de alguna manera, y que vea que el mensaje que le estamos enviando está en adecuación con los intereses que ha demostrado. A partir de ahí vamos a definir el contenido de la campaña, va a ser una landing page, un email, un mensaje SMS, etcétera. Es una solución totalmente omnicanal, con lo cual vamos a poder dirigirnos a los clientes, como decía antes, ¿no?, con el canal al cual el cliente es más afín, y una vez hemos diseñado el contenido, vamos a poder gestionar la campaña, ¿vale? La campaña es omnicanal y aquí lo que vamos a hacer básicamente es automatizar todo el proceso y entregar este famoso mensaje. Tenemos también un módulo que se llama lead nurturing, aquí nos situamos más en la parte de marketing B2B, en la cual vamos a ir cualificando los leads que nos van entrando, de tal manera que luego podamos dirigirles una campaña específica a cada uno y en el caso de disponer del módulo de sales, pues seguir con el seguimiento en esa otra solución. Y luego, evidentemente, tema muy importante para marketing, ¿no?, saber de cuánto dinero disponemos y cómo nos lo podemos gastar y según qué calendario, ¿no? O sea, que vamos a poder gestionar tanto presupuestos como planificación de las acciones dentro de la misma solución, lo que realmente nos da una visión global de todas las actividades que tengamos que realizar y gestionar desde marketing. Y para acabar, analizar los datos, que al final todo lo que estamos haciendo nos tiene que permitir saber cómo lo estamos haciendo de bien o de mal y poder tomar las medidas para ir mejorando y ganar en eficiencia, ¿no?, que es un poco lo que vamos a ver también con la sesión de demo de hoy. Entrando ahora en el tema muy específico de la captación de gráfico, lo que yo quería hacer era un poco daros una visión muy esquematizada del proceso que estaríamos siguiendo, ¿no?, a través de esta herramienta, que seguramente es un proceso al cual estáis acostumbrados. Pero la gran diferencia con la solución de SAP es que todo lo que estáis haciendo ahora en soluciones diferentes lo vais a poder solucionar o lo vais a poder gestionar en una única plataforma con lo cual os va a simplificar la vida, ¿vale? Entonces, primera etapa, pues definimos la audiencia. ¿A quién queremos mandar esta campaña? ¿Vale? Y vamos viendo en la parte de abajo pues una pequeña imagen de la solución, pero que luego la solución, como comenté antes, la vais a ver en la demo que creo que esto será mucho más, os hablará mucho más. Fase número 2, pues vamos a definir los canales, ¿vale? Y aquí vemos pues la opción de Facebook. Bueno, aquí he puesto una pequeña copia de pantalla, pero realmente las opciones son muchas y a medida que vayamos conectando o integrándonos con estos canales, pues la solución se va a ampliar automáticamente, ¿no? Vamos a definir el contenido. Aquí vemos pues un ejemplo de una landing page o de un email. Aquí también las posibilidades, como comentaba antes, que son muy amplias, de tal manera que podamos lograr llegar a nuestro cliente, ¿no? O a nuestro contacto con un mensaje que sea lo más en adecuación posible con sus intereses, sus preferencias, que hayamos podido recoger a lo largo del Customer Journey. ¿Vale? Tenemos nuestra landing page creada, pues ahora vamos a poder crear la campaña y la solución de marketing tiene una capacidad muy grande a la hora de automatizar campaña, con lo cual vamos a poder tener campañas manuales, pero también campañas gestionadas a través de Trigger, ¿no? Automatizada, que se va a poder lanzar automáticamente. Entonces, hablábamos de simplificar la vida del equipo de marketing, pues esto es importante. Va a ser pues facilitando la ejecución, pero también permitiendo automatizar la ejecución. Es decir, lo voy a planificar y luego me olvido. Ya se pondrá en marcha cuando toque. Y al final vamos a añadirlo, a medir los resultados y la solución nos permite, pues, recolectar esta información, analizar y sobre todo, pues, medir cuántas personas han abierto el email, por ejemplo. Y aquí tenemos un tema muy importante en esta solución que sería la actualización automática de la audiencia. que quiere decir que si yo he mandado un email a 30 personas y 10 de ellas no lo han abierto, pues quizá voy a volver a intentar enviar un email a estas 10 personas, pero si veo que tampoco lo abren, pues aquí la solución automáticamente, evidentemente realizando la parametrización que corresponde, ¿no? Pero automáticamente va a poder eliminar del grupo, si he definido que quería mandar el email a un grupo de personas afines al email, pues la solución automáticamente va a excluir estas 10 personas y ya les enviaremos campañas de otro tipo para que sean más eficientes, ¿no? Entonces ahí es donde vemos, pues este incremento de eficiencia en todo el desarrollo de las campañas. Hasta aquí mi parte, os vuelvo a encontrar luego para sacar las conclusiones de lo que habremos visto, pero dejo el paso a Sahel quien nos va a profundizar ahora en el proceso de captación de tráfico en la solución con la integración de Facebook a módulo de ejemplo y vamos a ver también la demo de la solución. Gracias, Isabel. Voy a intentar compartir pantalla. unificando todo lo que se ha dicho hasta ahora y muchas gracias a todos por participar. Unificando todo lo que se ha dicho hasta ahora vamos a dar un pequeño ejemplo de lo que sería la captación de tráfico en las redes sociales. Vamos a ver que en marketing vamos a poder crear un target group en base a ese público o a ese target group que identificamos vamos a crear una campaña y luego nos vamos a conectar a modo de ejemplo y de forma de demo a Facebook Ads. Esta integración normalmente ya viene out of the box en marketing entonces al realizar la integración automáticamente cuando creamos una campaña en marketing de este tipo para redes sociales se crea en la red social destino en este caso Facebook. Cuando creamos la campaña en marketing se envía esa información a Facebook y también se envía el target group o el público objetivo al que queremos dirigirnos. Luego cuando vamos a Facebook nos dirigimos directamente allí unimos ambos objetos y esos objetos unidos luego tendríamos que realizar la ejecución de la campaña y al realizar la ejecución de la campaña y darle iniciar obtendríamos los resultados de ella en marketing entonces toda la información la tendríamos desde marketing tanto la campaña que creamos en Facebook como los resultados de la campaña creada en Facebook. A modo similar también funcionaría con LinkedIn sería un proceso similar de integración en donde se enviaría la información la creación de marketing en LinkedIn y luego LinkedIn enviaría los resultados y los podríamos ver desde SAP Marketing Cloud. A modo gráfico ya vamos a ver el demo vamos a tomar un template que se llama la campaña de Facebook vamos a ver una imagen similar a esta que está acá crearemos la campaña y la prepararemos con los tres bloques principales para creación de campañas que es la definición de la campaña en marketing la definición del grupo objetivo en marketing y luego esta información la trasladaremos a Facebook cuando esta información se traslada a Facebook se crean dos objetos estos dos objetos son el código de campaña que se crea en Facebook y el público personalizado estos dos objetos son como el vínculo que se hace con Facebook automáticamente la solución de marketing nos dirige a Facebook Ads y allí en Facebook Ads hacemos la finalización de la unión de los dos objetos que creó marketing la campaña como tal y el público objetivo al unir ambos campaña y público tendríamos campañas como las que podríamos ver este por ejemplo sería una campaña de Disney en donde estaríamos viendo la publicidad que envía Disney en el muro de Facebook y también en el Instagram y también vamos a dirigirnos rápidamente a el demo ok aquí lo que estamos viendo en este momento es marketing SAP Marketing Cloud aquí lo que podemos ver es todos los tiles o todos todas las baldositas cada una de ellas es una aplicación que provee esa marketing cloud son aplicaciones cada una es un mundo particular y tiene mucha complejidad en este caso lo que para el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy las principales que vamos a manejar va a ser la segmentación un poco de target group y las campañas básicamente estas aplicaciones las vamos a poder ver en la parte de campaign management como lo ven aquí tenemos la parte de campañas tenemos la parte de la creación de los modelos de segmentación target groups y finalmente el content en estudio entonces para poder crear por ejemplo una segmentación nos dirigiríamos a la parte de segmentación y vamos a suponer que tendríamos que tenemos un universo de 600 millones de personas de 600 mil personas perdón entonces en este universo vamos a suponer que queremos dividirlos entre hombres y mujeres estoy haciendo una segmentación muy básica de estas mujeres que están acá queremos solamente aquellas que sean mayores de edad entonces deseo que por ejemplo sean mayores de 18 años porque en mi caso creo que tengan más de 18 años y además que pertenezcan y voy a tomar otro atributo del lado izquierdo de segmentación no voy a entrar mucho en profundidad pero esto que está acá que vemos aquí son atributos de segmentación estos son grupos de segmentación todo esto es configurable supongamos supongamos que queremos tomar del grupo de mujeres de mayores de 18 años probablemente todas aquellas que pertenezcan a Australia entonces elegimos el país de Australia y nos da 3.010 supongamos que ahora este justamente este grupo de segmentación es al que nos queremos dirigir y queremos enviarle una campaña particular de Facebook a todas ellas entonces para ello tendríamos que crear un target group desde la segmentación podríamos directamente crear el target group de mujeres en el momento de la creación podríamos revisar nuestro target group ahí ya está la aplicación abriendo la información más adelante les voy a decir dónde pueden seguir haciendo pruebas de forma individual con la herramienta podríamos revisar cuáles serían las personas que tomó la segmentación y aquí más información sobre el target group que acabamos de crear o el público al que nos queremos dirigir ya tenemos nuestro público objetivo realizamos nuestra segmentación y ahora queremos hacer una campaña de Facebook dirigida a estas personas entonces lo que deberíamos dirigirnos es a nuestro listado de campañas para dirigirnos a las campañas o a la creación de campañas nos vamos al campaign management de SAP marketing cloud estoy regresando al home y le damos clic a nuestro tile de campañas no le doy clic porque tarda un poco en cargar ya lo tengo aquí previamente cargado voy a cerrar los target que ya creé antes y voy a darle a crear entonces aquí en la parte de creación de las campañas fíjense que hasta ahora va todo muy sencillo todo muy fluido vale estos templates que están acá son los templates que por lo general proveen SAP marketing cloud de forma estándar entonces tomaríamos para el caso que nos ocupa el template de la campaña de Facebook nos va a proveer de manera básica un automation de marketing que sería el estándar y para eso crean el template crearíamos nuestra campaña de ejemplo de Facebook le pondríamos una descripción le colocaríamos una fecha de inicio en donde pretendemos que comience nuestra campaña el día de hoy o adelante y nuestra fecha de fin en donde pretendemos que culmine esa campaña y elegiríamos el target group que hemos creado anteriormente en este caso este que ya estaba previamente creado podríamos previsualizarlo y estaríamos viendo nuestro ejemplo vale en este caso como ya yo la tenía previamente creada vamos a abrirla y vamos a observar el detalle de la automation que SAP marketing cloud provee en principio nos provee cuatro bloques cuatro cajitas como pueden ver aquí la primera caja es el detalle de la campaña en marketing aquí deberíamos rellenar la información de la campaña en marketing cuál es el inicio y fin de la campaña dentro de marketing e información particular de la campaña dentro de marketing cuál va a ser la prioridad de ejecución cuál va a ser el interés que va a estar asociado a esta campaña en particular para poder luego hacer análisis posteriores cuando ya se ejecute la campaña de Facebook análisis posteriores sobre el engagement de estos contactos si tengo no tengo tags asociados a la compañía etcétera también puedo definir qué tipo de time zone va a tener esta campaña para que tenga un determinado tiempo de ejecución posteriormente debo asociar el target group a donde me voy a dirigir ya definí la campaña ya sé cuáles son los intereses que voy a marcar ahora voy a elegir el target group que creé hace un momento entonces para tomarlo para tomarlo solamente vamos a suponer que no lo haya elegido en estos momentos y entonces aquí lo tomaría de mi lista de target groups que ya tenía previamente creados elijo el target group y lo selecciona y automáticamente lo tomaría para la campaña lo recargaría y sería el target group que va a tomar ahí está vamos allá ahí está vale tomaría el target group y ahora sí me voy a dirigir a la configuración de la campaña hacia facebook cuando yo realizo este procedimiento y al finalizar al darle don la herramienta de SAP Marketing Cloud me va a dirigir hacia facebook como esta ya estaba previamente creada tengo las pantallas previamente abiertas lo importante de esta opción es que podamos configurar si queremos crear una campaña nueva en facebook o asignar una campaña previamente creada de facebook lo que vamos a tomar es el proyecto de facebook que está previamente configurado en SAP Marketing Cloud la integración que ya previamente se configuró el nombre de la campaña que va a tener en facebook el tipo de objetivo y la categoría que va a tener el anuncio publicitario una vez que le damos don esto nos va a dirigir a esta vista de facebook de facebook ads en facebook ads vamos a tener como les había explicado previamente en la presentación anterior que unificar tanto la campaña como el público que había enviado ya marketing a facebook entonces aquí ya tendríamos automáticamente la campaña que se creó previamente como podemos ver es el test facebook campaign el conjunto de anuncios que también se creó y aquí dentro estaríamos editando el público objetivo que estaríamos asociando vamos a observar también en la pestaña aquí de públicos que es una aplicación que tiene también el facebook ad en la parte de público el público que envió marketing el público el público en facebook es nuestro target group en marketing vale entonces como el público que está mandando marketing es un público personalizado específicamente la persona a con el apellido b y el teléfono x y un código postal particular entonces este público al ser personalizado facebook con la privacidad que tiene interna no permite verificar cuántas personas están disponibles dentro del target group así que si ven esto no se preocupen aquí validarían que el target group llegó correctamente a facebook y lo asociarían de este lado asociarían dentro de la campaña en la parte del anuncio publicitario en donde está la parte de la creación del grupo y seleccionarían el grupo el target group o el público objetivo a donde quieren llegar y aquí estaría prácticamente lista para iniciar esta campaña y lo que faltaría sería publicar pueden hacer cosas adicionales particulares de facebook como adecuar el presupuesto y demás y demás cosas particulares de lo que sería la campaña dentro de facebook entonces al publicar aquí automáticamente sería cuestión de dirigirnos hacia marketing de nuevo e iniciar también la campaña de marketing al iniciar la campaña de marketing ambos tanto marketing como facebook estarían escuchando y cuando ambos marketing está escuchando y facebook está enviando información a marketing al tener resultados marketing va a poder mostrar KPIs de este estilo en donde voy a poder ver cuántas personas vieron mi publicidad cuántas personas le dieron click algunas personas le dieron like a la página otras personas este se retiraron de la publicidad no le dieron se les apareció la publicidad pero no le dieron click hasta aquí sería la demo de la herramienta y lo que les quería mostrar y compartir con ustedes es que esto también lo pueden hacer desde desde la comunidad de sus casas entrando a asap asap.com la parte de productos en marketing y van a poder bajar el trial de marketing pueden poner con un pay user o un message user pueden tener disponibilidad de marketing utilizarlo de forma gratis durante un mes completo pueden hacer segmentación no pueden realizar el envío de campañas de email y eso pero si pueden armar las campañas etcétera pueden probar incluso otras aplicaciones internas de marketing como por ejemplo el insight y otro tipo de aplicaciones algunas de leads etcétera para que puedan probar un poco más de las bendiciones de marketing y ahora los voy a dejar con Isabel mi pantalla simplemente para llegar a las conclusiones espero que os haya parecido interesante la demo creo que ha sido muy práctica para un poco ver primero todas las opciones que dispone la solución habéis visto en la home por ejemplo que realmente hay muchas opciones es una solución pues muy rica en funcionalidad es muy completa es una solución también muy potente habéis visto la parte de segmentación por ejemplo con unos criterios pues evidentemente muy numerosos y que van mucho más allá está claro de lo que puede llegar a hacer un excel entonces más que nada para un poco resumir la sesión lo que quería enseñaros a ver si puedo pasar la página vale entonces es una solución única para gestionar todos los aspectos de la campaña de marketing y más o sea hemos visto todas estas funcionalidades juntas en una misma plataforma y realmente lo que nos nos evitamos ahí es pues hacer unas campañas con una solución luego trabajar la parte de redes sociales con otras sino que aquí la idea es poder gestionar todas estas acciones desde la solución y además poder pues planificar gestionar los presupuestos integrarse con las redes sociales como nos lo acaba de explicar Sael con detalle otro tema es una solución que integra pues procesos de mejora continua vamos aprendiendo a partir de las campañas que vamos haciendo es un poco el principio del big data cuanta más información tengo más mejor puedo trabajar con más precisión y luego tenemos la máxima visibilidad sobre los resultados hemos visto por ejemplo de una campaña que había realizado Sael pues hemos visto un ejemplo de lo que los indicadores que podríamos tener a llegar entonces estos indicadores los podéis configurar vosotros es decir ahí salían algunos pero vosotros podéis definir cuáles son importantes para vosotros y esto realmente a la hora de comunicarse con el resto de la organización o sobre todo con dirección general y demostrar un poco de las acciones que se estén llevando a cabo pues es una solución muy potente y que los los equipos de marketing agradecen y luego otro punto que sería la fácil integración con los DMPs pero no solo con esto es decir que si tenéis otras fuentes de información que queréis integrar con la solución pues por ejemplo bases de datos externas etcétera para enriquecer los datos pues también la solución está concebida para realizar estas integraciones con lo cual lo que realmente aquí buscamos es agilizar al máximo la captación de tráfico porque como explicaba David al principio aquí estamos al inicio del funnel y el funnel tiene que estar lo más amplio posible tenemos que captar lo máximo para luego pues ir pasando las otras fases entonces que buscamos con todo esto es agilizar la captación de tráfico para lograr varios objetivos número uno antes lo he mencionado queremos simplificar la vida de los equipos de marketing yo creo que realmente esto es un tema importante ¿por qué? porque pierden mucho tiempo y se frustran mucho en lo que es la ejecución de la campaña y cuál es su rol sí que tienen ejecutar campañas pero realmente donde ellos pueden aportar es al nivel de la creatividad ellos tienen que pensar cuáles son los mensajes clave que pueden hacer que los clientes tengan ganas de saber más de nosotros de que nos compren se fidelicen y no pensar en la parte técnica de cómo realizarlo porque no son expertos ni aporta valor esta parte con lo cual marketing está ahí para realmente apoyarles en esta parte y por último yo creo que un tema importante también es entender que empezar un proyecto de marketing dentro de estos procesos de transformación digital que están viviendo las compañías o por lo menos intentando abarcar las compañías es emprender un camino es decir yo puedo empezar mi camino con la herramienta de marketing pero luego me voy a dar cuenta de que luego tengo que ir reforzando todas las demás áreas o sea tengo que tener un e-commerce si es que no lo tengo tengo que poder poner una herramienta potente en mano de mis comerciales para que ellos puedan trasladarnos toda la información que captan en el mercado y esta información tiene que estar disponible para marketing para que se pueda luego hacer acción de remarketing o reforzar mensajes o lo que sea y luego pues lo mismo con la parte de atención al cliente con lo cual ahí cada área debería de tener su herramienta y luego estas herramientas pues si se pueden hablar y los diferentes equipos también pueden hablar un mismo idioma pues esto ayuda mucho pero esto no se hace de un día para otro sino que realmente yo creo que es un camino y cuando empezamos con un proyecto no pensemos que estamos empezando y que tiene una fecha de fin sino que lo que estamos empezando es un camino es un proceso y hasta aquí la presentación de hoy muchísimas gracias por haber participado y a vuestra disposición ahora para contestar vuestras preguntas muchas gracias muchas gracias a vosotras Isabel y Isabel ha sido súper súper interesante la verdad no sé si ahora hay alguna pregunta sí aquí empezamos con una pregunta dice ¿cuántos criterios de segmentación se pueden manejar con esta herramienta? vale entonces es lo que hemos visto un poco cuando Isabel ha hecho la demo en la parte izquierda de la pantalla había un listado muy grande y además habían como apartados que estaban cerrados con lo cual esto cuando se empieza un proyecto de marketing lo primero que se hace es definir el modelo de datos que vamos a usar que son básicamente todos estos criterios o atributos que vamos a querer utilizar a la hora de hacer la segmentación con lo cual la respuesta es no hay un número es un número ilimitado y es lo que vosotros queráis poner en este en este modelo de datos perfecto muchas gracias aquí tenemos otra inquietud de Cristian Colombina dice hablando del trial del SAP Marketing Cloud si quisiéramos probarla debemos hacer algún tipo de importación de datos de nuestra base de datos o cómo se alimenta para realizar estas campañas como la vista vale pues no no hace falta simplemente vais lo que os ha enseñado Sael vais en internet SAP SAP Marketing Cloud free trial y os van a pedir identificaros vais a recibir un mail en el cual que os va a dar el acceso a la solución y ahí vais a ver que es un entorno de demo que yo de hecho muchas veces lo uso porque tiene un ejemplo de demos de cafés y chocolates y entonces ahí está todo con lo cual podéis simular muchas cosas lo que no tiene es integraciones con otras herramientas como podría ser pues Facebook o enviarme y tal pero podréis ver muchas cosas que han hecho otras personas y ver un poco hasta dónde llega la herramienta básicamente con lo cual aquí no tenéis que integrar nada no tenéis que tocar nada simplemente pues jugar con ella y ver un poco el potencial muy grande que tiene Perfecto muchas gracias recibimos otra pregunta ¿qué otros canales para generar campañas cubre la solución? Vale pues es una solución totalmente omnicanal con lo cual bueno todos los canales que tenga ahí ya funcionando en la compañía se pueden integrar con SAP Marketing Cloud si está previsto para trabajar pues e-commerce lo que no mencioné quizá era también un tema importante es que la solución permite personalizar todo el contenido que tenemos en el e-commerce cuando realizamos esta integración con lo cual el e-commerce sería uno de los canales luego SMS e-mails bueno ya incluso una app de fidelización de clientes o sea todos los canales que podamos imaginar porque pensad que SAP nos entrega unos conectores estándares y cuando no los hay pues el trabajo de Seador también es hacer estos desarrollos que nos falten con lo cual a priori no encontramos limitaciones bueno esto tal vez esta parte sí que a lo mejor la podemos explicar de cara al próximo webinar de aquí a dos semanas ya podemos entrar más en detalle al final este webinar como comentábamos era el primero y estábamos tratando la parte alta del funnel pero también como decíamos y es un poco al hilo de una pregunta que ha hecho Milton de si se puede integrar de alguna manera con el sistema de SAP implementado en la compañía es así o sea SAP va de arriba a abajo tanto tanto visto desde el cliente en las distintas fases estas que hablamos del el sí el think el do y el care como en la parte de software hemos visto hoy la parte de integración pero sin duda que también con la parte de CRM y con la parte de ERP entonces doy por contestada la pregunta de Milton si quieres añadir algo más no simplemente que son conectores que ya nos vienen desarrollados ya por 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 SAP con lo cual aquí la implementación es mucho más rápida que si fuese con una herramienta de tercero con lo cual si tienen SAP oye todavía más motivos por por utilizar marketing cloud totalmente y si fuera de tercero pues bueno añadir que Seidor está totalmente capacitado y tiene muchísima experiencia en conectar SAP con cualquier no SAP totalmente si de hecho tenemos la experiencia no solo desde el punto de vista de marketing sino también de commerce o sea tenemos commerce también que están integrados con diferentes plataformas con lo cual todo este conocimiento pues lo reaprovechamos perfecto muchas gracias tenemos otra pregunta dice has hablado de las demás soluciones del customer experience por cual recomiendan empezar vale entonces esto básicamente es lo que comentaba en conclusión es un camino con lo cual quizá los que estáis presentes hoy pues os interese empezar con la parte de marketing porque pues es un poco la piedra que tenéis en el zapato pero realmente se puede empezar con cualquier de los módulos lo que hay que ver es un poco cuál es la prioridad de la compañía a día de hoy muchas empresas están poniendo el foco en commerce porque según el sector de actividad en el cual os encontréis pues tenéis las tiendas cerradas y tenéis la actividad parada entonces el e-commerce es una forma pues de dar continuidad al negocio entonces puede ser commerce pero también puede ser totalmente a través tanto de la parte de gestión comercial como la parte de service no hay una ley escrita simplemente esto es adaptarse a las necesidades o a las prioridades de cada compañero perfecto muchas gracias acá en el chat Sael nos ha dejado el enlace directo para el free trial para que todos puedan acceder a este no sé si alguien tiene alguna otra pregunta bueno de todos modos entiendo que os haremos llegar esta presentación y esta grabación tanto a los asistentes como a los registrados y ahí tendréis nuestro contacto cualquier duda que surja posterior y cualquier inquietud estaremos a vuestra disposición para intentar resolverla perfecto muchísimas gracias David Isabel Sael y a todos nuestros participantes por acompañarnos un gusto tenerlos por acá ya saben que pronto estaremos compartiendo todo el material de la sesión para que puedan volverle a ver cuando gusten y bueno espero que todos tengan un feliz día cuídense mucho muchas gracias un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.